Como venimos informándolo, hoy finalmente se pudo firmar este acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires que permite realizar ya la transferencia de 31 líneas de colectivos del ámbito nacional al porteño. Y hay muchas cuestiones que todavía tenemos para conversar. Por eso esta noche invitamos aquí a Noticias a las 20.30 al Ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartúa, que está junto a nosotros esta noche. Hola Ministro, ¿cómo va? ¿Cómo está todo? Muy bien, muchas gracias por el llamado. Bueno Ministro, vos formaste parte de la negociación. ¿Qué es lo primero que tiene que saber una persona que toma colectivos aquí en la Ciudad de Buenos Aires después de este acuerdo? Bueno, lo primero es que todo continúa igual en la Ciudad de Buenos Aires. La definición del Gobierno de la Ciudad, de Jorge Macri, es primero que todo pensar en el usuario del transporte público y dar certeza de que se mantiene la tarifa, se mantiene el servicio exactamente igual que antes y la ciudad también va a mantener el boleto integrado. Es decir, los descuentos que recibimos, seamos de la ciudad o del área metropolitana, cuando usamos más de un medio de movilidad, cuando usamos más de una línea de colectivo o combinamos la línea de colectivo, por ejemplo, con el subte. Y la verdad, lo segundo, que me parece importante, es compartir que este es un momento y es una decisión muy relevante de la Ciudad de Buenos Aires, de manera conjunta con la Nación, equivalente a cuando en el pasado la Ciudad de Buenos Aires aceptó la transferencia del subte o cuando aceptamos desde la Ciudad de Buenos Aires la transferencia de la policía. Es la primera vez que la Ciudad de Buenos Aires toma una decisión que va en el sentido de aumentar la autonomía de la ciudad. La ciudad, que es autónoma desde el 94, aún tiene un plano de desigualdad con el resto de las provincias en términos de varias capacidades que todavía no le han sido transferidas. Hoy creo que se firma con esta acta que tuvimos en la Casa Rosada el inicio de pasar a manejar el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y hay algunas competencias que todavía me imagino van a estar pendientes de negociación, en el manejo del puerto, que es lo que ocurre con el traspaso de la justicia que todavía está pendiente, pero este punto de hoy es muy importante y me imagino que para la ciudad es un esfuerzo el financiamiento de este traspaso. ¿Qué implica y qué va a implicar para los porteños? Porque el tema de generar fondos es un tema delicado, teniendo en cuenta que además hay un conflicto en materia de coparticipación federal. ¿Qué pasa con ese punto del financiamiento del sistema que ahora se traspasa? Bueno, efectivamente para la mitad del subsidio de estas líneas la ciudad ya lo pagaba desde hace algunos años a través de la Nación, depositando los fondos en una cuenta del Gobierno Nacional y los teníamos presupuestados. La otra mitad del subsidio no los tenemos en el presupuesto y de ahí la definición política que va a significar resignar partidas, demorar algunos proyectos que teníamos pendientes para poder hacer frente a este nuevo ítem que va a tener la ciudad, que es el subsidio que pagaba la Nación. También me parece que para comprender esto es importante entender que en el inicio del trabajo de traspaso que comenzó hoy en la tarde junto con el Gobierno Nacional, reuniendo los equipos técnicos, vamos a empezar a acceder a la información real del servicio de colectivos y como hemos hecho en otros temas en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años, creemos que a medida que nosotros tengamos la información vamos a poder encontrar formas de mejorar, de volver más eficiente el servicio y seguramente de disminuir también esos subsidios. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Se da la particularidad de que estas son 31 líneas las que recorren exclusivamente territorio porteño, pero que en la Ciudad de Buenos Aires hay muchas líneas de jurisdicción nacional que conserva la potestad la Secretaría de Transporte de la Nación. Lo que le quería preguntar es, las futuras subas de tarifas que no van a ser en el corto plazo pero en algún momento van a llegar, ¿van a ser coordinadas entre ciudad y nación para que no haya 31 líneas con un precio de tarifa, con un boleto y el resto de las líneas con otro? Esa es una pregunta clave y nosotros pensamos que sí, que tiene que ser coordinado. El sistema de transporte de la Ciudad de Buenos Aires ha sido un ejemplo por décadas y recién, le diría, en el año 2002, a partir del kirchnerismo, se ha creado una política de atrasar las tarifas y que ha generado una montaña de subsidios y de ahí la gran dificultad que estamos conversando en este momento. En el eje de un sistema que funcione bien de transporte en el área metropolitana tiene que estar la idea de que las tarifas se mantengan iguales. No tenemos que pedirle a un usuario de colectivos que si se para en una avenida de la Ciudad de Buenos Aires tenga que estar pensando qué colectivo tomar en función de cuál es la tarifa que le va a cobrar. Las tarifas tienen que seguir siendo las mismas. Y en este sentido, ¿hay posibilidad de alguna conversación con la provincia de Buenos Aires, dado que, teniendo en cuenta las características de la Ciudad de Buenos Aires, son muchas las personas que viven en el Gran Buenos Aires, primer y segundo cordón, y que por allí necesitan llegar también a la capital federal. ¿O esto definitivamente se ha perdido por el camino? No, no. Este es un sistema de los más grandes continentes de América Latina, seguro, con, lo sabemos, en el área metropolitana más de 14 millones de personas, más de 10 millones de viajes diarios, más de 2 millones de viajes en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, y muchos de ellos viajes que son para cuestiones esenciales como el trabajo, la educación, la salud. Creo que es una obligación mantener el diálogo entre los gobiernos, y así lo venimos haciendo. En mi caso, la semana pasada mantuve una conversación con el ministro de Transporte, Jorge Donofrio, de la provincia de Buenos Aires, y lo hacemos en muy buenos términos y de una manera constructiva, y vamos a seguir en esa línea. Muy bien, ministro. Entonces, hay que saber que por lo menos durante el mes de septiembre la tarifa se va a mantener con el mismo valor, esto ha quedado claro, pero que la ciudad recupere o tenga la facultad de fijar el monto del viaje es un hecho importante. ¿Cuál considera usted que deben ser las principales variables para tener en cuenta en esta ecuación de definir un costo en este momento de la economía, además, verdad? Claro, yo creo que tenemos que seguramente pensar algunos recorridos de las líneas, a ver si hay posibilidades de cientizarlo, y después hay un tema que es central. ¿Cuál? Que lo hemos puesto como parte del acuerdo con Nación, que es acceder a los datos. Todos los datos de la tarjeta SUBE, que nos permiten entender cuáles son los viajes reales y los usuarios, y nos van a permitir elaborar una política como tienen las principales ciudades del mundo, que oriente los subsidios hacia la demanda. Es decir, que el subsidio no sea a la oferta, es decir, a las empresas como es hoy, sino que sea un subsidio directo a todos aquellos que lo necesitan. Y eso me imagino que va a llamar un tiempo para poder desarrollarse. Ministro, ¿cuándo cree usted que va a estar completamente cerrada la transferencia de estas 31 líneas? ¿15 días, un mes, un poco más de tiempo? Yo creo que desde el punto de vista institucional apuntamos a que se cierre en los próximos 60 días. Ahora va a ser girado este acuerdo que hemos firmado hoy de acta de transferencia a la legislatura de la ciudad, para que la legislatura lo considere y lo refrende. Y en base a eso, hemos ya comenzado hoy, como dije, con el trabajo técnico, para empezar a crear las capacidades administrativas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ambas cosas creo que se van a resolver en las próximas semanas. El trabajo seguramente con Nación va a continuar por meses, porque parte del éxito en esta transferencia, como dije antes, es la coordinación con Nación y con provincia. Pero creemos que en el lapso de los próximos 60 días, la Ciudad de Buenos Aires va a haber cumplido con los pasos básicos, legales, institucionales, para que la transferencia sea completa. Muy bien.